Bueno pues continuamos con más Yo con mucho gusto le canto el corrido Sé que lo merece, por eso lo escribo, suena y dice Así viejo Yo con mucho gusto le canto el corrido Sé que lo merece, por eso lo escribo Pasión por las armas, con dos exclusivos La super al cinto, corta que el amigo Siéntense poquito, la siento calor Pásenme un cuartito, pongan atención Camisa de cuadro, botas y sombrero Al trote de un potro, me pedo en tres cerros Por el mes de mayo, responde parejo Ahí le va mi viejo, sabí que lo aprecio Mi carnal el mago, se fuese primero Me dejaste un gran dolor en el pecho Fuera vieja escuela, cuida mis espaldas Que te respeto, también tengo confianza Hago mi trabajo, con gran desempeño No se me confunda, él me dice ni el meño Dos más dos son cuatro y multiplicamos el cuatro por uno Así me apodaron, si tocan al grande, se meten con fuego Yo pongo mi pecho, con el del sombrero Soy como la sombra, de ese algo tan grande Póngale la M, pa' que se me cuadre Me empiezo tomando vino del más caro Botes y cuartitos, son más de mi agrado Al ritmo de banda, bailan los caballos Y una cinturita, traigo aquí a mi lado Si salen del rancho, que sean impritados Camionetas viejas y bien equipados Les cuento poquito, pero no déjales Si ando platicando, a lo mejor no sale Ya con mucho gusto, me voy y me retiro Saludos pa'l viejo y ahí ta' socorrido Ay, cabrón, ay Por hoy no hay nations, a huevo que sí